Nuestro cuerpo tiene ciclos naturales, y bueno, para poderlo explicar de una forma muy simple, posible, vamos a decir que diariamente ingerimos alimentos. Vamos a dividir nuestro día en tres, cada parte de ocho horas, ingerimos alimentos, es una etapa de alimentación, de apropiación, me voy a apropiar de los alimentos. Después hay una etapa en la cual absorbemos, ya entró a nuestro sistema digestivo, ahora vamos a absorber, vamos a desmenuzar, vamos a digerir los alimentos y vamos a absorber los nutrientes y el agua que requiere el cuerpo. Entonces es una segunda etapa de la alimentación, la asimilación, apropiación, asimilación, y hay otra etapa en el organismo que se llama eliminación, que es cuando todo lo que no necesitamos tiene que ser eliminado, porque aquello que entra a tu cuerpo y no sale, ya lo hemos dicho muchas veces, todo lo que entra a tu cuerpo y no sale, se pudre, huele mal, causa tóxicos y te enferma, causa desarmonías en tu cuerpo aquello que entra y que no sale. Sean pensamientos, sean sentimientos, y en este caso alimentos, todo lo que entra a tu cuerpo debe salir, y hay una época, hay un tiempo para todo, en este caso lo estamos dividiendo en un ciclo de ocho horas cada parte. Vamos a iniciar este ciclo de apropiación, todo cambia de acuerdo, yo voy a poner aquí unas horas, pero que voy a sugerir, pero pueden cambiar de acuerdo a lo que te dediques. Hay autores que nos dicen que el ciclo de apropiación es entre las dos de la tarde y las diez de la noche, que es la etapa de ingestión y digestión. Bueno, ¿qué es esto? Yo, normalmente en mis videos, o también en el curso de naturismo, les invito a ver el curso de naturismo, aquellos que no estén integrados al curso de naturismo, que se integren, aquellos que no estén suscritos al canal de Don Calanchoe, suscribirse para que puedan ver estos en vivos, y para que puedan ver también todos los videos, y también a otro canal, son dos canales, en el canal de Ramón Gallardo, también suscribirse, ¿no? Después de este comercial, seguimos. Yo siempre he dicho que el ciclo de ingestión o la apropiación es entre las doce del día y las ocho de la noche, ¿sí? Es la etapa en la que vamos a comer, vamos a ingerir alimentos. Hay autores que nos dicen entre las dos de la tarde y las diez, o sea, recorren dos horas, ¿sí? En mi caso, me sirve de doce a ocho, yo no acostumbro comer, cenar después de las ocho, siempre comemos entre las doce y las ocho, ahí vamos a tener una comida y la cena. En este horario puede haber dos comidas, ¿sí? Y yo nomás hago dos comidas. Bueno, este ciclo, lo que sigue es el periodo de asimilación, que es cuando ya, yo ya comí, ya mi cuerpo desbarató toda la comida, ¿sí? Entonces, en el estómago ya se desbarató todo y, bueno, y entra la digestión, entra desde la boca, la saliva hace su función por medio de enzimas y se va digiriendo el alimento. Y llega el estómago, se sigue digiriendo y pasa al intestino delgado, ahí ya empieza una absorción. Empiezan, como el supermercado, vamos con carrito, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ocupo esto, ocupo esto y va llenando su carrito en el intestino. Se va llenando, ¿qué ocupa para el cuerpo? El mismo cuerpo sabe que necesita y ahí es donde empieza a absorberlo. Ocupa estar bien digerido este alimento porque si no, no va a estar, no va a tener capacidad de absorber el cuerpo. Por eso ocupamos darle alimento que sea de fácil digestión para que pueda ser absorbido entre, yo les digo, entre las 12 de la, entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Hay autores, que es lo que, bueno, aquí mis notas pongo, hay autores que dicen entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿sí? Vamos a estar hablando de las dos versiones porque yo se las puedo, es mi responsabilidad entregarle las dos. Tú vas a aprovechar cuál de las dos versiones de acuerdo a tus actividades, ¿sí? No te puedes ir a las 8 de la noche si tú llegas a tu casa hasta las 10 de la noche, o sea, de acuerdo a tu trabajo, ¿no? Y hay un periodo de eliminación, ¿sí? Ya una vez que el cuerpo absorbió lo que necesitaba, ahora hay una carrera de velocidad para eliminar lo más rápido posible eso que no se absorbió, lo que ya no necesita el cuerpo. Y es una carrera de velocidad, aquí ocupamos que todo nuestro cuerpo elimine lo más rápido posible lo que no ocupa, porque aquello que no, entre más tiempo dure eso, atorado en nuestro colon, se pudre, huele mal, causa tóxicos y te enferma. Por eso es la carrera de velocidad. Y este periodo de eliminación de desechos corporales y restos alimenticios va a ser entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Y yo recomiendo entre las 4 de la mañana y las 12 del día. ¿En qué se basa esto? Cuando tú te levantas, lo primero que haces es limpiarte. Mucha gente te levantas, vas al baño, te bañas, te lavas los dientes, te peinas, o sea, primero te limpias. A esa hora. Es una etapa de eliminación, es una etapa de limpieza de tu cuerpo. La naturaleza no se equivoca. ¿Sí? Y viene esa, la etapa de eliminación. Cuando acabas de levantarte, tu lengua es blanca. Tienes mal aliento porque estás eliminando, estás en un periodo de eliminación. ¿Sí? Y por eso no es adecuado la gran mentira que nos han dicho de que el alimento más importante del cuerpo es el desayuno. Esa es la gran mentira porque es gente que no ha observado su cuerpo de acuerdo a esto que le estoy explicando. ¿Sí? La alimentación más importante, el periodo, el alimento más importante, el periodo más importante es la comida. El desayuno no. ¿Qué vamos a hacer entonces? Que cuando te levantas, lo que tienes que hacer es, pues tomas un, una cura de limón. Que hemos visto ya en estos videos y en estos en vivos. La cura de limón, ¿para qué significa? ¿Para qué sirve? Para eliminar el agua caliente con bicarbonato, agua con bicarbonato, para eliminar. ¿Sí? Es lo primero que haces en las mañanas. Y vas a tener un desayuno ligero, con fruta, que sea fácil de asimilar por el cuerpo. Que no tenga que gastar mucha energía en digerir. Porque entonces la energía o se dedica a eliminar o se dedica a digerir ese alimento. Cuando te han dicho los médicos, los médicos no están mal. Sencillamente a un médico lo han enseñado, otro médico. Y a este médico alguien lo enseñó y les enseñaron con un error. Les enseñaron que la alimentación más importante era el desayuno. Y los nutriólogos también, ¿sí? Les enseñaron mal. No, no, no escucharon a su cuerpo. ¿Sí? En el desayuno, fruta, un jugo, algo fácil de digerir. ¿Sí? Para un tentempié, un café sin azúcar. El café es diurético, es colagogo. ¿Saben lo que es eso? Que es el café, cuando te lo tomas sin azúcar, va a estar amargo. ¿Sí? Esto va a estimular a que el hígado se desintoxique. Más fácilmente. Que saque los tóxicos del hígado, el tomarte un café en la mañana, sin azúcar. Cuando le pones azúcar o le pones, o cuando tratas de engañarte, que no, que yo le pongo stevia, que no le pongas. Vas a tomar agua alcalina para estimular que tu cuerpo se desintoxique adecuadamente. Vas a tomar agua con limón, con bicarbonato, para eliminar todo eso. ¿Sí? Entonces, ya ven, si ves todas las sugerencias que se hacen para que en las mañanas comas en ayunas ciertas cosas, es para estimular la eliminación. ¿Sí? Y por eso. Bueno, esos son los periodos. Entonces, cada hora están orientadas y depende también de nuestro horario de sueño. También, si tú trabajas en la noche, esto se va a ver modificado y ocupas ponerlo a tu horario. ¿Sí? Yo estoy hablando de la gente normal, la gente que trabaja en el día y que en la noche duerme. La gente que no duerme. ¿Sí? Y que también es importante que mientras tú estás dormido, que tu cuerpo físico no tiene actividad, puedas asimilar adecuadamente los nutrientes de tu cuerpo. No estás pensando. Tu energía no está aquí. Tu energía está en tu sistema digestivo absorbiendo. Y esto va a ser, creo que esto vale oro. Mucha gente se enferma gracias a que no siguen estos ciclos de absorción, de asimilación, de eliminación, de apropiación de los nutrientes. Y es importante saber que, bueno, cada ciclo abarca ocho horas. Tú lo vas a adaptar. Los horarios, yo te estoy dando dos tipos de horarios. Tú los adaptas. Nuestros ciclos corporales hay que escucharlos. Escucha tu cuerpo. Porque cuando los que hemos hecho esto, nos hemos dado cuenta que funciona. Que en realidad estamos haciendo algo acorde a lo que es nuestra naturaleza. ¿Sí? Despertamos con un desayuno ligero y la alimentación fuerte. El alimento más importante es la comida. ¿Sí? Bueno, espero que esto les pueda servir de una forma adecuada. Y bueno, espero que sí les pueda servir.